Con gran afluencia y éxito, el gobierno municipal de Toluca llevó a cabo una jornada más del programa La Salud en tu Hogar, con el que de forma histórica se ha brindado atención médica a poco más de 16 mil habitantes que no cuentan con seguridad social. También está muy bien, porque luego a veces uno no tiene la oportunidad de ir al doctor y pagar la consulta, entonces está muy bien esto. Vine con mi hija y mis dos nietecitas. Ahorita está aprovechando lo del dentista, también yo lo voy a aprovechar. De enero a la fecha, médicos y enfermeras del Sistema Municipal DIF Toluca han efectuado 63 jornadas realizando pruebas rápidas de triglicéridos, colesterol y glucosa, estudios de densitometría ósea, papanicolao, colposcopías y tratamientos odontológicos. Para conocer más sobre la salud en tu hogar, puedes comunicarte al 722-489-1808 con el Departamento de Salud del DIF Toluca. Toluca, capital con valor. Gracias. 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 Gracias.